Matías Marín tiene todo avanzado para irse al fútbol de Argentina, cuestión que obligó a Ojin de Rancagua a buscar un reemplazante, el cual sería Brian Ravello. Según información de ADN Deportes, el mediocampista de 29 años sería la principal opción en el mercado de pases del elenco celeste, ante la salida de su volante a Belgrano de Córdoba. Actualmente Ravello se encuentra en el Nuevo Horizonte, elenco de la segunda división de Brasil. En Colo Colo sacan conclusiones positivas tras el triunfo por 2-1 ante América Mineiro por la Copa Sudamericana. En base a ello, Daniel Morón, gerente deportivo del Club Albo, destacó al equipo de Gustavo Quinteros y en particular a Damián Pizarro, destacando que es joven y tiene mucho por mejorar, y cuando lo haga será un tipo incontrolable. Y yo creo que cuando Damián afine un poquito su último pase, su última mirada, esto de tener la vista periférica, va a ser un tipo incontrolable. Una de las principales figuras de Córdoba, Bastián San Juan, sufrió una lesión en el hombro y estará fuera de las canchas por un tiempo, y debido a ello el jugador de 29 años fue operado en la clínica MET, de una elupsación de la clavícula en la sección del hombro, causa que lo tendrá de baja aproximadamente, entre 8 a 10 semanas. Unión Española busca sumar un nuevo nombre para potenciar el plantel. Según en cancha, el elegido es Thiago Vecino, delantero uruguayo de 24 años, que milita actualmente en Unión de Santa Fe. Si bien existen acercamientos, la operación solo se podría concretar una vez que el jugador quede libre, lo que sería en los próximos días, ya que las conversaciones vienen desde hace un tiempo, entre el equipo y el jugador. Gary Medel fue presentado en Vasco da Gama, a través de una conferencia de prensa, y aseguró que confía en revertir la complicada situación del club en el Brasileirao, que los tiene en la zona de descenso. Estoy muy contento por esta nueva experiencia, y obviamente voy a dejar el alma en este equipo, y esperemos que los resultados vengan a favor de nosotros, y podemos llevar al Vasco donde se merece. Así también se refirió al por qué prefirió llegar a Brasil, en vez de jugar, por Universidad Católica. Obviamente en comparación con la Liga Nacional de Chile, con la Liga Brasileña, está muy alta. Y lo que yo quiero y lo que me requiere para mí, estar en esta competición, que es súper competitiva, y eso me lleva a jugar con grandes jugadores, con grandes equipos, y eso me lleva a estar en la selección también, que es mi deseo de seguir compitiendo a alto nivel. Eso primero que todo. Finalmente, Flamengo hizo oficial a través de sus redes sociales que rescindió el contrato de Arturo Vidal, quien se convertirá en refuerzo de Atlético Paranaense. En base a ello, muchos seguidores del jugador, a través de un en vivo, le realizaron varias preguntas relacionadas con el cacique, y su reacción causó sorpresa al lanzar un duro mensaje contra el club. Era Colo-Colo. Papi, cuando alguien quiere a alguien, se la juega, y el que no se la juega, perdió. Y seguimos para adelante, con el favor de Dios. Era Colo-Colo, todo el mundo Colo-Colo, Colo-Colo. ¡Suscríbete al canal!